Durante la presente temporada de influenza estacional, en México la población de adultos mayores ha sido la más afectada por esta enfermedad, según la información de la Dirección General de Epidemiología. A través del Informe Semanal para la Vigilancia Epidemiológica, señaló que la influenza AH1N1, causante de la pandemia en 2009, es el subtipo con mayor predominio dentro de este grupo etario, seguido de la AH3N2 y la B. Reportó que los virus estudiados no han presentado cambios antigénicos que alteren su virulencia o patogenicidad conocida, tampoco se ha identificado resistencia o celtamivir. Asimismo, se han identificado 59.440 casos probables de influenza, de ellos se han confirmado 6.171. La Ciudad de México, San Luis Potosí, Coahuila, Estado de México y Jalisco son las entidades con el 37.2% del total de casos. Se han reportado 337 fallecimientos que en su mayoría han ocurrido en Jalisco, Sonora, Ciudad de México, Hidalgo y Guanajuato. Todas han estado asociadas a la ausencia de vacunación y a la presencia de comorbilidades, como diabetes mellitus, hipertensión y obesidad.